Bienvenidos En su proponición Les voy a saludar a mi hotel Por primera vez aquí en Jersey Muchas gracias Esta canción Se llama El Tirador Soy el Tirador Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Por todo mal me pegando Soy el Tirador Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Por todo mal me pegando Soy el Tirador Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Eres mi único corazón Soy el Tirador Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Y en las alas las tengo volando Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Que traigo en el pensamiento Soy el Tirador Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Y en las alas las tengo volando Ya me paro y va de mi vida Ya me paro y va de mi vida Y en las alas las tengo volando ¡Échale! ¡Aquí quedan los cumbias! ¡Cumbias al estilo! ¡Grupo Visión! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Grupo Visión! ¡Directamente desde San Antonio, Texas! ¡Vamos a continuar con la música esta noche de nuestras grabaciones! ¡Esto dice así! Esta canción se llama ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Segracia! Por tu corazón requiere que te encuentres un amor En la posibilidad te pierdes con las gracias y el dolor Si Dios no es un sutil siente estar a mí Es que te das que te necesito aquí con la mirada que me das Y si te amas, si te reloj te amas, no nos va a acercar de ti Una mirada que me das, escondida en el cielo Y es mi felicidad, una mirada que me das Eso Yo tanto te he esperado para volerte a ver Para decirte que te amo En el nuevo tiempo Si te quiero aguanto, no tenerte aquí Es el techo que voy a vivir y si le voy a seguir Por la mirada que me das Y me dice que me das amas Si te das la pierna Cuando estás cerca de mí Por la mirada que me das Es como al mirar el cielo Y es mi felicidad Con la mirada que me das 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 A ver, hay gente mexicana esta noche Vamos a seguir con más música Y cuando comienza el acordeón Quiero escuchar ese grito mexicano Ya está Y eso para la gente de Jalisco 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 Y 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 ahora vamos a seguir con unas bonitas copias Algo alegre para todos ustedes Ando, bailadle Al estilo del Grupo Misión Puro ritmo aquí con el Grupo Misión Y dice así Yo me enamoré Y anoche, yo me enamoré Al saber Mágico que es tu amor Y yo me enamoré 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 o y o 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